Vale Sigamos Vale Cuidado ahi bicho Otro por ahi Con esto hay que escalar no se donde Joder Ah vale hay que escalar la puerta Cuidado que hay ahi otro bicho de esos O muere Vale El rendimiento es nefasto eh Nefasto 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 Y lluvia hay demasiada tío No 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 Pasamos de la peñita Cuidado que entran Cacho bicho eh Hay zonas que se fuman tremendo canutazo de hierba eh locos Emiten de repente 70 enemigos en un espacio super reducido No 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 Joder a hueso meneante tío Otro Claro que si guapi Vale Vale Y ni con esas se hacen conmigo Amigo Les falta demasiada calle Les falta demasiada calle Asando de esta peña Asando de esta peña Asando de esta peña No Vale Vale supongo que Está o rey, ¿no? La niña, tío, me lleva por el camino de la amargura, ¿eh? Madre mía Los de abajo, cuidado Quien no tiene valor suficiente para ser observado desde el otro lado del abismo No tiene valor suficiente para mirarlo, él mismo La verdad, solo puede descubrirse avanzando hacia adelante Sigue el mapa Hay una carta y una llave inglesa Tocaría guardar por aquí, claro que sí Vale, y abrimos mapa Carta y llave inglesa por allí Lo que pasa es que ahora, claro, va a estar la mayoría de los accesos cerrados Te lo garantizo Como si lo viera, nos conocemos ya, ¿verdad? Vamos a entrar por ahí Vamos a entrar por ahí Ah ¡Ah! 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 Vale, pues visto Vamos a ver que por aquí a la derecha Nada, está cerrado Vale Pues solamente se puede ir por aquí No he visto ahí esconderse a uno Joder, que hostia, chaval Corre, corre, corre Bueno Aguanto el escopetazo, chaval La rata Me mata tú, me mata ¡Pausa! Buena ¡Cúrate! Buah, voy a morir Voy a morir, eh Se viene muerte Me dio tiempo a curarme Alucina Me dio tiempo a curarme Buah, chaval Awesome Y ahora por la espalda El cucarachote este de mierda Joder, increíble Bucarachote del parrote Vale Vale, bicho ahí Cuidado Qué pesado Qué pesado, tío Qué pesadito Te veo No hay loot Me voy Ah, mira dónde estamos Si de verdad quieres ver a Mary Deberías morirte Pero quizá Acabes en un lugar muy diferente Al de Mary, James Qué es esto de aquí ¿Dónde consigues un mapa? Vale Vale Hay que ir por aquí Parece que este es el camino Adecuado Cuando se pone pesado, tío Que no le doy Me pone malo, eh Va, arranco aquí Con lo cual Por allá Ok Ok Pero si Se nota muchísimo que hay que aumentar la dificultad del juego. No sé cómo no he muerto antes, colega. Teléfono. Hola. ¿Alguien aquí? 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 Vale Tenemos la llave Pero hay que llegar al parque Es decir, habría que ir por adelante Y derecha Vale Que silencio Se agradece que no haya tanto enemigo ahora, la verdad Vale, todo cerrado La puerta que se desvela en la oscuridad y desemboca en pesadillas Gracias 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 Corre, corre, corre. Corre, corre. Estoy en el parque, ¿no? Vale. Ahora hay que buscar la estatua. Estatua de la mujer que reza. Podemos ir por aquí. Vale. ¡Anda! Alguien está aquí. ¡Suscríbete! ¿Te sientes mejor? Este lugar es diferente de lo que me recuerdo. Creo que las cosas nunca se quedan las mismas, ¿no? No, creo que no. No, no, creo que no es aquí, ¿no, James? ¿Quién? Mi mamá. No, no. No, no. No. No, no. No quiero verme nada más. ¿Por qué te crees que te? De todos modos, estoy feliz de verte. ¿Feliz de verme? Alive, quiero decir... Oh, sí. Mejor iré. ¿No quieres ir con vosotros? Si nos quedamos juntos, podríamos hacerlo fuera de aquí. ¿O de dónde? ¿Dónde? Esta ciudad. Silent Hill. No, no está bien. Ok. Oh. ¿No te haces ver a la pequeña chica aquí, ¿verdad? ¿A un chico? Sí, yo... ¿Angela? ¿Estás bien? ¿Angela? No. Por favor. No debería estar aquí. Ángela, está bien. No, no me toques. Más adelante entenderemos por qué Angela es así, ¿no? Vale, aquí tenemos trabajo que hacer. Mi paciente la enterró aquí. Yo lo sabía, pero no hice nada. Me incomodaba tener algo así tan cerca. No buscaba la verdad, solo buscaba tranquilidad. Yo también vi esa cosa. Huí, pero la antigua sociedad estaba sellada. Nadie se atreve a acercarse a ese lugar. Ahora te ofrezco la llave. Si sigues sin querer detenerte... James. Le ruego al señor que se apiade de tu alma. Llave de la sociedad histórica. Vale, la siguiente fase del juego. Muy bien. Sociedad histórica. Siguiendo la carretera. Vamos allá. Oscuridad, colega. Vamos allá. 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 Se ve entre poco y nada Hasta esta caminata Es fiel a la del original Cuando llegas a esta parte del juego Para ir a la sociedad esta, al museo Entre otras palabras Tienes que pegarte una pateada histórica por esta carretera Vale, aquí sería ¡Suscríbete al canal! Llegamos Guardadito como está cantado, por supuesto Nada por aquí La Dama de la Luz La inauguración de una de las dos estatuas Que conmemora la leyenda popular local El nuevo reloj Tengo bastantes fotos Little Baronis Viaje inaugural de 1916 Este es el de antes ¿Qué? Ah, mira Es él De anulado Vestigios del juicio Mina de carbón Wilse Esta mina fundada alrededor de 1850 Estuvo en funcionamiento hasta principios del siglo XX La mina desempeñó un papel clave en la renovación de Silent Hill Hospital Brookhaven En 1880 El hospital se construyó para hacer frente a una gran epidemia Que se produjo tras una oleada de inmigración en la zona Al principio era poco más que una choza Pero desde entonces se ha empleado hasta convertirse en un establecimiento médico en toda regla El metachado es ilegible Antiguo director del hospital Brookhaven Eso es del clásico, una captura Entre las leyendas locales figura la de la dama de la luz La historia cuenta que una mujer fue acusada y declarada culpable de brujería Como castigo la llevaron a una pequeña isla en el lago Una minúscula extensión de suelo rocoso, sin comida ni refugio Allí sufriría una muerte lenta y terrible Pues su cuerpo sucumbiría al frío y al hambre Sin embargo, sin que el resto de los habitantes del pueblo lo supiera Había un joven entre ellos que, tras mirar a los ojos de la mujer Tan radiantes y hermosos como la luna en verano La había jurado amor eterno Cuando fue condenada de forma injusta, como él creía Juró que no la dejaría sufrir un destino tan cruel Mientras esperaba una oportunidad para fugarse con su amada Todas las noches escabullía y atravesaba el lago remando Para llevarle comida y algo que la mantuviera caliente Y cada noche la mujer se quedaba allí en la orilla Sosteniendo una vela encendida para ayudarlo a encontrar el camino Pero entonces, una noche en que el cielo estaba excepcionalmente despejado Y sin un solo cúmulo de nubes El joven emprendió su escapada nocturna Como siempre, miraba a lo lejos en busca de la luz en la oscuridad Que lo llevaría hasta su amada Aquella noche, sin embargo, la luna brillaba más intensa y radiante De lo que podría iluminar cualquier vela Al ver el reflejo de la luz en el agua, el joven se extravió Remó y remó siguiendo la luz reflejada Y esperando contra toda esperanza poder alcanzarla Totalmente hipnotizado por la luz ilusoria No le importaban su respiración entrecortada Ni que le dolieran los brazos Cuando su barca volcó, el hombre estaba tan agotado de remar Y tenía los brazos tan debilitados Que no fue capaz de nadar hasta la orilla Y así acabó en una tumba de agua Aunque se quedó sola, la mujer de la isla nunca perdió la esperanza Siguió saliendo de noche y encendiendo la vela La leyenda dice que quienes buscan el amor verdadero Aún pueden ver la luz de la dama en el lago Que brilla para guiar a su amado a casa Aunque la historia es claramente una metáfora Y un cuento con moraleja Está, hasta cierto punto, basada en hechos reales Ya que la zona ha sido testigo de persecuciones religiosas Como la de... Acordaros de esa historia Maquinones Paisaje ribereño Alan Smith, echa de nacimiento y de defunción desconocidas Una representación de la zona El estilo indica que se realizó en torno a la década de 1820 Cuando la región tenía una población mucho menor Y contaba con escasas infraestructuras Título desconocido Autor desconocido Autor desconocido Vale Pues si viene siguiente fase del juego ¿Qué hay aquí? Que mira aquí el... O flipado yo Parece que he flipado yo Quaña ¿Qué hay aquí? ¡Suscríbete! 11 de septiembre de 1820, prisionero número C-221 En la prisión estamos, maquinones Llegamos Aquí dere... Cuidado Aquí deberíamos de conseguir El tercer arma del juego ¿Qué os parece si empezamos mirando por aquí? Banquete carmesí blanco para los dioses Muerte por empalamiento Una ejecución en la cárcel Muerte por ensartamiento o estrangulamiento La elección de su muerte es el último sorbo de libertad del prisionero Campo de prisioneros de Toluca Construido en 1862 Se utilizó para albergar prisioneros Durante la guerra civil de Estados Unidos Convertido en la cárcel de Toluca En 1866 Vale, antes de bajar Veamos que hay por aquí Nada Pues vaya, ¿no? Claro, aquí aún no tenemos mapa Saltar, loquete Como no Se lo piensa, ¿eh? Vale Vale Hay varios puntos Que creo que acertaba la primera, de hecho A la primera y te he acertado Weiss Vale Vale, antes de nada Que hay por aquí No se puede romper esto Parece que no hay nada Monada Mierda Vale Dale Dale Joder No me acuerdo como era esto Era así O sea, había que adivinarlo Siguiendo la sangre Pero no recuerdo 4-7 4-5-1 Joder, yo que sé, tío Puede ser muchas combinaciones ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tío, qué sé, chico A lo mejor A lo mejor son Al revés Igual hay que pulsar en los que no hay sangre ¿O qué? Vale, es al revés Buah, lo que sé, chico Bueno, lo que sé, chico Vale, 3-2-9 Vale, 3-2-9 Joder, aleluya Vale, por aquí puedo pasar Necesito abrir eso Que es donde va la llave ¿No? Vale Buena Vale Vale Vale, pues a ver Habría que conseguir el mapita Habría que conseguir el mapita Amiguitos y amiguitas Anda, mira quién está aquí Bueno, quién va a estar aquí Igual que en el clásico No hay problema No hay problema Simplemente Simplemente Pueden poner la arma En su cabeza Y... ¡Edie! Oh Uh Hola, James ¿Qué pasó aquí? ¿Quién fue eso? No sé, solo vino a mí. Bien. Entonces, ¿quién te atacó? ¿Y te hizo? Sí. Sí, es correcto. Me hizo hacerlo. Ok, calm down, Eddie. ¿Tienes idea por qué lo haría? No sé. ¿Quién vino de nada? ¿Quién vino a mí en la oscuridad? ¿Quién vino de nada? ¿Quién vino a mí? ¿Quién vino a ti? ¿Quién vino a ti? ¿Qué significa que el cara me miró, yo solo como hacer así. ¿Trónde estás mirando? ¿Tú dirías que a ti viste? Sí, quiero decir... ...yo puedo verlo en los ojos. sus ojos él continuó mirando a mí haciendo me divertir y yo le dije no, pero él no escuchó Eddie, no puedes no puedes matar a alguien porque la forma que te miraron a ti No, 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 no. No, 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 no. Vale, ni nada. Pensé que había balas ahí. Pues vamos allá, loquetes. Prisión. Cerrado. Y aquí está lo que te cuento, maquinardo. Pero hace falta llave. Todavía no lo han encontrado. Dado que tenía la llave del armario, debemos suponer que uno de los prisioneros se hizo con ella. Coge la de repuesto en el control de testigos y hace con el rifle antes de que caiga en malas manos. Mapita. Pues el mismo proceso. Vamos viendo. De momento no voy a guardar. Munición de rifle. Vamos viendo. Y marcando puertas. Hostia. Van por el techo. Tiene pinta que hay que ir... Entendiendo la luz o qué? Mierda. 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 No sé para qué es lo de la luz La verdad No sé para qué es lo de la luz Vale, dos más Seguimos No sé para qué es lo de la luz La luz está limpia para el martes Asegúrate de que los convictos la decenten para entonces El anterior residente ha sido trasladado al Corredor de la Muerte por orden del Alcaide No entiendo nada, Julio Pero aquí hay que ir viendo celda por celda ¿Qué tal? A ver, da los que ibé, loco Comisión de rifle Y aquí una de las tablillas que encontrabas en el clásico Mola Vale, vamos a ir dejando abiertas Esta no se puede abrir Hirviendo todo, todito Pues la única que me faltaría sería esta Aquí no hay nada Abrimos mapa Todo visto Vale Vamos a ir al baño que hay aquí a la izquierda Cerrado Vale Pues procedemos a ir a la capilla Que sería por aquí Glipa, tiene pinchos, tú Lo de confesarse tiene pinchos, el confesionario Los prisioneros no sienten remordimientos De hecho, no creen haber pecado en absoluto Hasta el más insignificante de ellos Tratará de protegerse de la mirada del señor Con las pocas palabras que conozca Y así sueñan dichosos Como los pecadores que son Pues no importa cuán vil y repugnante Pueda ser la existencia de uno La naturaleza humana es persistente Pues esto pa' mi Miramos mapa Vale, pues está todo visto Habría que ir hacia el bloque B a la derecha Hasta luego, Mari Carmen ¿Qué sonido es ese? No lo sé Pinta, feo Mierda Una loco, no te quería matar Me obligas Vale Pues hay que venir por aquí Vamos a encender la luz Patio Vale Vale, aquí es el puzzle de las tablillas O no Ya os digo Igual lo han cambiado El peso Vale Hay que conseguir más De momento Nada Vale Vale Dejamos esto por aquí Y aquí de momento Nada Monada Habría que revisar A continuación Aquí supuestamente hay un baño Pero no lo veo Habría que revisar por aquí Pues si no es por aquí Que me falta Piso 1 Piso 1 Jodo No sé ¿Por qué me marca que hay aquí un baño Y es mentira? ¿Dónde está el baño? Se supone que es aquí A ir o no No sé No sé Estoy atrapado, no sé cómo seguir No sé cómo seguir, está todo visto No sé cómo seguir Como no hay unas escaleras en el patio No sé, está todo visto aquí De aquí vuelvo A la zona del comedor Hay una puerta cerrada ahí No entiendo No sé cómo seguir Tengo todo visto, no entiendo nada No sé para qué es lo de la luz Tampoco, tío Vale, por aquí nada Vamos a salir al patio No se me ocurre otra Tiene que haber algo por el patio Es mega oscuro, tío Mucho más que el original Veis, es que Te dice que tienes que abrir A ver Un momento Igual con estos dos Eso Y qué Qué ha pasado Se habrá abierto la otra puerta Supongo, ¿no? La puerta de La serpiente Qué puerta es esa Paloma sin alas Voy sin cuernos Jabalí sin ojos Vale, la de aquí a la izquierda Se ha tenido que abrir Correcto Correcto Turbio Te he visto, amiguisto Ecolatorio para todos los guardias Con efecto inmediato Es absolutamente obligatorio Que todos se familiaricen Con el manual de mantenimiento Actualizado del generador Todos recordamos Lo que ocurrió la última vez Que hubo un pico Aunque seguro que La mayoría de nosotros Desearía olvidarlo No habrá otro incidente Cerrado Cerrado Pronto estaremos juntos ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, y de aquí salimos Para acá Pero yo quiero ver A poder ser Quiero ver Quiero ver Quiero ver ¿Se ha cerrado todo o qué? Vamos, hay que salir por ahí Por pelotas Quiero ver vale y ahora que? vale y ahora que? Buena Ahora podemos entrar aquí Elmeras aquí dentro, chaval, alucina ¿Ora? Agua es someneante Foto Quedan cuatro meses Vale, mapa Es por aquí Ok, pues visto, ¿no? ¿O qué? Vámonos Informa de ejecución de R88 Prisionero E662 Edad 23, género hombre, método, silla eléctrica, testigos cero No tapar el personal médico Durante la ejecución de anoche, el prisionero, que se suponía discapacitado, se levantó y se acercó a la silla sin ayuda De ahora en adelante, tengan sumo cuidado al revisar el informe médico de los prisioneros Los guardias deben estar al tanto del estado real de los presos a fin de evitar incidentes Vale, ya tenemos el fusil Perfecto Y estamos en otra nueva zona De la cárcel Que obviamente hay que revisar Puerta por puerta En pleno centro de Silent Hill se encuentra la principal atracción turística del pueblo, el lago Toluca Pero este pintoresco y hermoso embalse tiene un lado oscuro Lo que podría parecer una historia de fantasmas local que se ha contado hasta la saciedad En este caso es una historia verídica Un fatídico día de niebla de noviembre de 1918 Un crucero turístico llamado Lid el Baroness Zarpao por última vez Los artículos de prensa que informan del suceso no contienen detalles de su desaparición A pesar de la extensa búsqueda policial, no solo no se ha recuperado ni un solo fragmento del barco Sino que no se han hallado restos de los pasajeros ni la tripulación Pero en 1939 sucedió un incidente todavía más extraño Faltan muchas páginas arrancadas ¿Quién sabe cuántas almas han llevado las aguas del lago Toluca? ¿Acaso los cráneos de los condenados contemplan la superficie desesperanzados Anhelando un respiro? ¿O fue su misterioso destino completamente distinto? Muy bien Atajo Cara de ajo Y aquí tenemos que abrir y conseguir el fusil Que sería por aquí Vamos a pillarlo, lo primero Vale, ya tendríamos la tercera Y, si mal no recuerdo, última ermita del juego Junto con un poquito de munición de escopeta y un poquito de munición de rifle Vale Y guardaríamos evidentemente Ya llevamos 9 horas y 20 de juego Alucina Vale Salimos Entonces, tenemos que ir ahora al patio Que sería sencillamente por aquí Mucho enemigo, eh Cuidado Joder Joder Vale, ahora Con el peso mediano, mi hermano ¿Cómo? Ahora, aquí No vale ¿En serio? Ahora sí Vale, hay que ir al buey, ¿no? Vale, hay que ir al buey, ¿no? Vale 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 Cuidado, aquí Me dio Corre Joder, tú Es que hay un huevo, eh No, hay muchísimos, tú Qué locura, hay muchísimos enemigos He visto a alguien pasándose después de que se apagaran las luces, otra vez ¿Quién de vosotros ha sido? Debo recordaros que nunca debéis abandonar vuestro puesto sin autorización previa A la próxima informará al alcaide Un momento Vale, no se puede girar Vale Vale Bien ahí Dos Tres, fuera Vale, y ahora aquí punto por punto hay que ir viendo todo Está mal tomar cuando ellos poseen, dijeron que poseen Cuando uno posee, el otro no puede tomar Pero, ¿yo no puedo poseer? ¿Debería el alcaide tomar? No, él no debería poseer una vez más Yo tomaré, yo poseeré Loquísimo El tío Loquísimo Ornota No, loquís No, loquís No, no, nada No, 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 no Y de llave Ronda matutina Informe de altercado C-140 gritaba que C-777 le acechaba Afirma que los barrotes no pueden retenerlo Le administramos un sedante a C-140 Cierre del mediodía Registro preventivo de la celda de C-777-D5 No se encontraron pruebas de que el prisionero saliera de su celda sin supervisión Se recomienda una evaluación psiquiátrica adicional de C-140 Ronda de la tarde C-140 y C-777 han desaparecido de sus celdas Alarma activada Búsqueda activa Actualización La puerta del baño está trancada desde dentro Estamos intentando abrirla No se oye nada al otro lado Cierre nocturno Vale Del bloque D Es decir, hacia allá Hacia la D-R ¿Y esto? ¿Dónde lleva esto? Esto es un atajo al piso de abajo Abrimos Vale 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 Atajo Llave de pincho Es una lástima que no lo encontraras No deberías conocer este lugar mejor que yo Ahora es demasiado tarde Voy a dar un paseo Chico, listo, aquí tienes tu recompensa Voy a hacerle una visita a mi colega Nos vendría bien un buen baño La ducha, ¿no? ¿O dónde? Sí, va a tocar abrir Vale Abrimos por aquí Y tocaría abrir ahora Por aquí, derecha Bloqueado ¿Qué hago en tu vida? Siempre a traición, loco Espérate, es que hay otra puerta allí Que no he visto ¿Qué tal? Vale, bloqueada Pues aquí me han pillado No sé por dónde es Como no sea una de las que hay por allí No entiendo O esta Estas escaleras ¿Dónde llevan? Vale Sí, al piso de abajo Me va a explotar la cabeza con este juego Chaval C4 ¿Qué pasa con C4 aquí? Va, va a ser aquí No sé por qué pensaba Digo, como dice lo de la ducha Igual Hay que ir a las duchas Se acerca Sé que se acerca Ni los barrotes Ni los muros Pueden contenerlo Va a entrar Va a entrar Aún me queda tiempo Puedo lograrlo Ya casi he terminado Pero él está cerca Puedo sentirlo Se acerca Para acabarlo Que se acerque Pueden contenerlo 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 Estamos en las duchas realmente No te salvarán Os lo dije, os lo dije, os lo dije, os lo dije No me hicisteis caso Ya está aquí No, 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 no Dale al otro, idiota Vale Otra tablilla Se fue la luz Mira tú que bien, se fue la luz Vale, hay un hueco Donde vamos a ver todo Uh, carachotes del parrote por aquí Y a meter la manita, ¿no? Cómo no Ahí no sé yo si metía la mano Cuidado He rematado a todos, no sé por qué se están levantando Buah, está lleno Fallo Vete, vete Buena Hostia, que entran Cuidado Vale, buena Vale, buena Pues con esto que hemos pillado se pueden hacer cositas No, está lleno Corre, corre, corre No fliparse No fliparse un pelo Vale, entonces una vez estamos aquí Derecha Derecha, izquierda, derecha Casi pero no Vale Vale O vamos a ver ¿Qué hace? Ahí Este aquí Y este Ahí Y este Ahí Y este Aquí Vale, jabalí Guardamos Cabalí sin ojos Recto-derecha Ronda matutina Un incidente en la enfermería D-183 Asaltó al personal médico Intentó robar medicamentos La situación está bajo control Cierre de mediodía Los rumores sobre una enfermedad Se han extendido entre los prisioneros Se ha informado la administración Ronda de la tarde D-130 Tuvo un ataque de tos Se ha informado al personal médico Cierre nocturno ¿Qué haces? Aquí, perro Trata de alcantarilla Siempre se me olvida eso Joder Siempre No falla Se me olvida siempre Colegas Vale, pues aquí está visto Para sentencia Sala de visitas Podemos verla Vale, se entra por ahí No pone nada Los guardias ahora piensan Que somos unos leprosos No sé por qué Pero mantienen las distancias Así que no me quejo Reventado Reventado Re-reventado Vale, por aquí nada más Pucaracho de mierda Cierto, eso pasaba En el original también Gritos ahí en el baño Cara de perlaño Vale, ahí se puede guardar No vamos a hacerlo de momento Ay, ay, ay Cuánto sufrimiento Pide llave O se echa lo que sembraste Se encerró Se llevó la llave Ninguno de los oficiales Al mando Tiene una de repuesto Pero sé que la hay Se obcecó Con la enfermedad Quería ver si la jefa De enfermería No la tenía Se piensa que está Salvo ahí arriba Recibirá lo que se merece La trampilla Que en el clásico Tienes que hacer Esa combinación De la herradura Con pegamento Y tal Para salir por ahí Peso Dos Tienes que hacer Respeto al informe El reconocimiento médico de urgencia Las conclusiones del informe Son incorrectas Los prisioneros están enfermos Hay que repetir los reconocimientos Hasta diagnosticar Correctamente su estado Se deben usar Métodos más invasivos De ser necesario Debemos conocer La verdadera naturaleza De esta afección El resto es secundario Vale Ay Que estrés Colega Por aquí hay una puerta Que da al mismo sitio Vale Hay que ir a enfermería Nuevas formas de conducta Con efecto inmediato 1. Los guardias deberán mantener la distancia Con los prisioneros en todo momento 2. Cualquier intento Cualquier intento de acercamiento De los prisioneros a sus guardias Será castigado Con medidas disciplinarias inmediatas 3. Los prisioneros Permanecerán en sus celdas Hasta nuevo aviso Hay dos enfermeiras Como no podía ser de otra manera Y aquí cerrado Con lo cual Nos acabarán ya las tías No parece que irán a acabarse Vale Vale la llave Repetición del informe De reconocimiento Conclusiones Ninguno de los examinados Muestra ningún signo O síntoma clínico De enfermedad Potencialmente letal Contagiosa Ni de ningún otro tipo También se realizaron Las pruebas de resistencia Recomendadas Los resultados Se han presentado Directamente al alcaide De acuerdo con sus Espedificaciones ¿Vale? Nada cerrado Vale pues Por aquí Ya lo hemos leído esto Miedito Miedito Atajo Atajo Hasta luego eh Ya va mal otra vez De rendimiento El juego De repente Vale se habrá que encenderlo Obviamente Igual es que ya se quedan Encendidas para siempre Por suerte Enfermedad en enfermedad 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 todo Puedo escribir aquí Pero no se el que Y no No se quedan Encendidas para siempre Por desgracia Vale guardamos Vaya viaje eh Lo que te es Joder Bastante más largo Que el clásico Que habrá que poner A ver No lo entiendo Me sirve Vámonos. De aquí podemos. Entrar aquí. Y bajamos. Y salimos aquí. Como cerrado. ¿Por qué? Porque está cerrada esa puerta. Ah, claro. Porque ya la del buey. Al cambiar los pesos. Está cerrada. Vale. Vale. Pues ahora qué. Ahora cómo salimos. Pues por el otro lado. Supongo. Este atajo para que lo quiero. Pues. Hay que salir por la sala de visitas. Voy mal. Qué rayada tú. Es totalmente rayante. Tú imagínate esto sin mapa. Te pegas un tiro en las bolas. No sé. Pero tío. Como. Como lo he hecho esto. No entiendo. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Vale. Vale. Y ahora de aquí izquierda. Es por aquí. Entramos por aquí. Y por aquí salimos. Así pero no. Perro. Vale. Y ahora. Para allá. Por qué viento loco. Corre. Corre. Hemos entrado serpiente. Hemos entrado. Buey. Hemos entrado jabalí. Nos faltaría el otro. Por lo cual habría que poner todos aquí. Pues no. Todos no. Todos no. Mejor. Go. persone. Oye. Trem. Trem. Buey. Trem. Trem. Buey. Trem. 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 No. No, no, tío. En serio, loco. No entiendo que no sea así. Este tiene que ir sí o sí. Mierda, joder. Y es que este se pasa. Uy, ahora sí. ¿Cómo que no? ¿Qué dices, tío? No tiene sentido esto, no entiendo. Ahí, joder. Aleluya. Vale, ahora hay que ir a la paloma esta, ¿no? Bajando escaleras. Vale. Vale. Ahí hay un peso de esos. ¿Y bien? Tiene que haber una manera de acceder. Tiene que haber una manera de acceder. En general, todas las zonas del juego tienen mucha más profundidad, mucho más elaboradas y todo. ¿Y aquí dónde estamos ahora? Vale, estamos aquí. Os hemos desbloqueado atajo, por lo cual, buen trabajo. Bajamos. Esto es de cara a, a continuación, cuando no tengamos abierta ninguna de estas puertas, porque quitemos los pesos, tiene pinta poder acceder para hacer algo por ahí, ¿no? Rata de mierda. Ahí hay otro. Me encanta cuando lo ponemos ahí de rodillas y hacemos el fatality. ¿Qué? No. 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 el símbolo, mira raro que aquí no haya un recuerdo raro, raro debido a los recientes incidentes violentos entre los reclusos el prisionero D239 ha sido trasladado a aislamiento en la celda F6 abrimos un par de celditas y ahora ya puedo pillar el peso ¿no? ¿dónde estaba esto? para acá mierda siento mucho, siento mucho no podía dejar que te llevaran ahora estás aquí todavía ¿se está haciendo pequeño esto o qué? mierda joder ¿y la F5 para qué la quiero yo abrir si no hay nada? no lo sé vale pues para esto es el atajo pero sigo sin entender ¿cómo voy a salir de aquí? ahora tiene que haber una puerta ah no, es que ya estoy aquí abajo vale ¿qué ha pasado aquí? hay tantos enemigos muertos ya ha abierto todo ¿no? no ¡Suscríbete! 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 ¡Mamá! ¿Y qué? Lo cierto es que no titubeé cuando en su cuerpo la hoja inserté. Él conocía las reglas, ser evidente. Si te enfrentas a mí, te mereces la muerte. Vale. A ver... Pero ¿y dónde están las cuerdas? Por tu gracia no abogo. Pues la llama la aprendí yo. Monjas y niños por igual. Nadie salió con vida del lugar. Vale, uno de fuego va arriba. A ver... Esta. Luego, siguiente. El que roba, ¿no? Bien. 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 Digo yo que ésta irá aquí. Aquí. Por último. Vale, hay alguno mal. Creo que es el ladrón, ¿no? Y cae mal. Ah, que están aquí. Vale, ¿qué se supone que tengo que hacer? Una vez del deshilachado extremo de una de las cuerdas, elige al que tiene justificación entre los condenados. Escucha sus historias y medita acerca de sus pecados. O bien deja que el ciego destino elija, que comience el juicio. En el original, en el clásico, era el del fuego. Vamos a buscarlo. Lo aprendí yo. Monjas y niños por igual, nadie salió con vida del lugar. Los vi arder, los vi llorar, y sentí el calor dentro de mí, brotar. Sentí gozo, no lo negaré, y por placer las vidas arrebate. Vale, no es este. La riqueza de otros me llevé, el séptimo mandamiento violé. Sin embargo, de mis actos no me arrepiento. Tenía mis motivos, eso lo confieso. Sí, mi culpa es evidente. La farmacia robé, inclemente. Y sin embargo, no era la avaricia lo que me guiaba. Lo hice porque el dolor me cegaba. Vale, o sea, es este. El dos. Es correcto, ¿no? El ston se viene. Espera haberlo hecho bien. Igual no, ¿eh? Pues no, parece que no lo hice bien. Igual estaba mal puesto el nombre. O sea, puse al revés, ¿no? Y este vaya aquí. No. No. No es ninguna, no entiendo. Puede que sea el 4, ya os digo, que lo haya puesto al revés, 4, ¿no? Probamos, que haya puesto al revés lo del robo, este si tiene pinta. ¿Tampoco? Si, estoy en otro sitio. Vale. Vale. Vale, pues creo que salimos de la prisión, loquetes. De una vez por todas, ¿no? Un ambiente muy opresivo, muy guapa también la prisión, me ha gustado mucho. Aunque de momento me he quedado con el hospital, ¿eh? El hospital muy top. Muy largo el juego, muy, muy largo. Espera. No hay nada aquí. Vale, salimos de la prisión, maquinardos. Joder. No veas. No. 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 ¡Gracias!